En efecto compañeros, muchas gracias. Este día en el balneario Aguas Termales, presidente de Gracia Lempira, se ha lanzado el verano FED 2022. ¿En qué consiste? Me acompaña el gerente administrativo de Aguas Termales, Orson Valle. Un placer saludarle. Bueno, esta iniciativa la hemos tomado bien y la hemos consensuado con el señor alcalde. La campaña es Verano Fest. Es la apertura que hizo hoy el señor alcalde Pedro Escalante para poder generar un poco de más dinamismo en la economía de Gracia y la comunidad de Arcilaca. Así que esta es una campaña que queremos, que la queremos desarrollar porque sabemos que venimos de un tema de pandemia en la cual nuestra economía ha estado un poco difícil. Entonces queremos crear este tipo de espacios para generar cambios. Verano Fest es propiamente una iniciativa del señor alcalde y también de Aguas Termales, presidente. Así es. Verano Fest es una iniciativa del ingeniero Pedro Escalante y también del equipo de Aguas Termales para crear algo diferente para el centro turístico. ¿Qué actividades se van a estar desarrollando precisamente para la Semana Mayor? Bueno, tenemos una serie de actividades comenzando desde el viernes 8 a terminar el domingo 17. Tenemos grupos de banda, tenemos artistas, todos son autónomos, ¿verdad? De aquí de la zona. Queremos apoyar a los pequeños que están aquí alrededor, sabemos que contamos con excelentes artistas y buenos grupos. Entonces queremos apoyarnos para generar una dinámica económica. ¿Los precios se van a mantener? Bueno, de hecho los precios los mantenemos desde el año 2016. Se mantienen los precios de 50 lempiras para adultos, 40 lempiras para excursión, 35 lempiras para tercera edad y 10 lempiras para niños. Realmente son precios bastante accesibles y eso le ayuda mucho a la familia en la parte económica. Bueno, muchas gracias al gerente administrativo de Aguas Termales, presidente. Este día se ha lanzado el verano Fest 2022. Con esta información e importante noticia, a esta hora yo voy a retornar hasta los estudios principales allá en Tegucigalpa. Les informó Adriana Oliva. ¡Gracias! ¡Gracias!